¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de trofeos de la Plague Tale Innocence y en este vídeo os enseñaré a desbloquear el trofeo Secuad del Capitán, trofeo que se consigue durante el capítulo 14, Lazos de Sangre, mientras jugamos con Hugo. Bueno, el trofeo se inicia en la zona donde estamos siguiendo al Capitán, en la mano derecha del malo del juego, y al llegar a los jardines lo que tenéis que hacer es, en cuanto a él esté de espalda, salir corriendo porque se trata de adelantarlo. Aquí os escondéis. Aquí ya volvemos a correr rápidamente, que ya estamos delante del Capitán, no detrás de él. Y lo que tenéis que hacer, tras cruzar el pasillo, es entrar en esta sala y esconderos debajo de la camilla. Y esperar a que llegue el Capitán. Bueno, ya siento los pasos. Y una vez llegue el Capitán a la sala, pues como veis salta el trofeo Secuad del Capitán. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si era así, le dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!